Pura sinceridad Es lo que pretendo alcanzar Lo que a mi me pasó Quiero decirte Que mi vida la forje con vos Días enteros, sí Sin hablar con nadie más que con vos Hoy debo decirte adiós Para ser libres Fuimos uno y olvidamos los dos Veo ese momento nos tenemos que alejar Veo en el silencio la respuesta a la duda Y espero que las lágrimas nos pueden liberar De toda la pena si volvemos a empezar Y te vas y me voy a quebrar Y sé que voy a sentirme muy sola Me acostumbré a tu compañía Y ahora es duro pensarte lejos Nunca voy a borrar Lo que construimos al girar Como satélites Aunque el destino hoy nos quiera Ver sueltos brillar Vivo de ese momento nos tenemos que alejar Veo en el silencio la respuesta a la duda Y espero que las lágrimas nos puedan liberar De toda la pena si volvemos a empezar Y te vas y me voy a quebrar Y sé que voy a sentirme muy sola Me acostumbré a tu compañía Y ahora es duro pensarte lejos Y me voy y te vas a quebrar Y sé que vas a sentirte muy sola Te acostumbraste a mi compañía Y ahora es duro pensarte lejos Y ahora es duro pensarte lejos